La segunda semana, después de, ustedes saben, hubo un receso prácticamente de media semana por estos festejos, por estas celebraciones cristianas y católicas de la Semana Mayor, que la mayoría de los candidatos han disminuido su actividad. Sin embargo, también nosotros decimos que en esta semana se perfilan, ya ahora sí, con mucha firmeza la consolidación de las campañas.